Era terapeuta familiar, individual y de pareja. Quiero platicar con ustedes del rencor. Les quiero contar, miren, dos hombres habían compartido injustamente una celda en prisión durante varios años, soportando todo tipo de maltratos y humillaciones. Una vez en libertad se encontraron años después. Uno de ellos le preguntó al otro, ¿alguna vez te acuerdas de los carceleros? Y contestó, no, gracias, ya lo olvidé todo. Él contestó así, ¿y tú? Entonces el otro dijo, yo continúo odiándolos con todas mis fuerzas, respondió su compañero. Su amigo lo miró unos instantes y luego le dijo, lo siento por ti, porque significa que aún te tienen preso ellos. El rencor es un sentimiento de enojo profundo y persistente. Es un resentimiento arraigado que desequilibra y enferma el cuerpo y la mente. El origen del rencor pueden ser diferentes razones. Insultos, abusos de confianza, engaños, ofensas, maltratos, abuso sexual, etc. El resentimiento se va acumulando hasta que finalmente se convierte en odio, en deseo, sobre todo de venganza, adoptando a veces comportamientos que se van en contra de nuestra verdadera personalidad. Para todo esto es necesario poder soportar todo aquello que nos quita, que nos quita sobre todo el sueño que no nos deja avanzar y nos queda desequilibrios y angustias. Porque este sentimiento lo genera. Si tomamos la decisión de convertir la amargura y la rabia profunda en un sentimiento duradero, estaremos fabricando demasiado rencor. Un arma muy peligrosa que desequilibra, enferma al cuerpo y a la mente, imponiéndonos, sobre todo impidiéndonos disfrutar de la vida. Y no olvidemos que muchas veces hace más daño el rencor que las ofensas que recibimos. Muchas gracias amigos y hasta muy pronto. Soy Yolanda Contreras, terapeuta familiar.